El caso de Diego es un chico que tiene síndrome de Down y ya se ha desaparecido en varias ocasiones. La última vez que se desapareció fue el 15 de junio, donde nos reporta su papá, el señor Carlos. Se salió sin rumbo fijo. Él ya tiene la costumbre, la maña de agarrar un transporte público y a donde él se quiera ir, porque nunca le han cobrado. Agarró el bril a Carmelo Pérez, se bajó yo creo en Zaragoza y de ahí agarró para Izapanuca. Nosotros trabajamos conforme al momento en el que la persona sospeche que su familiar se encuentra desaparecido, por lo que se inicia con la ficha alerta NESA, se brinda acceso a cámaras y posteriormente se hace un recorrido patrullaje tipo operativo en la zona donde fue visto por última vez. Yo siempre recurro a alerta NESA porque siempre me han brindado buen apoyo y siempre lo han localizado ellos. Yo le agradezco la atención y el apoyo que me brinda alerta NESA. NESA Capital Multicultural es un acuerdo. ¡Gracias! ESA la atención. ¡Gracias! ¡Gracias!